Llegar hasta aquí ha sido un camino muy largo. Llega un momento en el que el tiempo, ya no hay tiempo personal y tiempo profesional, hay tiempo. Hubo un momento complicado, sobre todo al principio. Esas sesiones de pesas de tres horas, esos dolores de articulaciones. Con el tiempo aprendes, pero en los inicios todo es prioritario. Uno no sabe realmente a dónde puede llegar. A ser catedrática o poder llegar a ser directora de proyectos internacionales. Si pones tesón y pones ganas y te esfuerzas mucho, se puede. Yo empecé con una tienda de informática de barrio. Hoy tenemos una compañía líder en Europa. Nos hemos pasado muchas cosas, muchas dificultades. Ha habido gente que incluso nos ha dicho, oye, búscate un trabajo de verdad, no hagas esto. Yo he experimentado el estar, por ejemplo, en un auditorio con más de 7000 butacas en Hong Kong o en Shanghai. Dirigir y luego marcharte a tu habitación de hotel y vuelves a una persona completamente anónima. Es un camino muy selectivo, muy selectivo. Tan difícil como ser estrella del rock and roll o futbolista del Real Madrid. Tirarnos así a la piscina como hemos hecho, creyendo en nuestra idea, pues es de ser valiente y entonces es muy reconfortante cuando ves resultados. Poniéndole esa pasión, esa gana. He tenido la suerte de alguna vez decir Eureka. Y nosotros RQR con lo nuestro porque creíamos de verdad en nuestro proyecto. Y hemos pasado por, bueno, hemos estado en el top 10 de las mejores aplicaciones para iPad. Estoy convencida de que todo lo que llevo hecho hasta ahora ha merecido la pena. Claro que sí, ha merecido la pena por muchos aspectos, pero sobre todo por lo bien que me siento conmigo misma. Mi vida es esto. Y es lo que se hace, es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Una meta lleva a otra meta. Es decir, un proyecto es el futuro de otro proyecto. Desde que he sido madre no puedo decir que cate distinto ni que haga vino diferente, pero estamos teniendo muchos más éxitos profesionales. Me he encontrado con determinadas enfermedades que son enfermedades muy serias que afectan a niños. Me encantaría poder de verdad aportar algo al conocimiento de esas enfermedades. Con la institución consigue prácticamente todo en la vida. Es que soy muy curiosa. Soy una de las impulsoras del turismo agrícola en España. He dirigido los tres cuatro continentales. Elaboramos el mejor pino noar del mundo. Hemos creado la revista digital líder en castellano de temática. Ordino la red española de aerobiología. He pasado de tener una tienda de informática de barrio a facturar 6 millones de euros al año. He sido ocho veces campeón de España en Javalín. Soy investigador de Howard Hughes. Soy andaluza. Soy andaluza. Soy andaluza. Soy andaluza. Somos andaluces. Soy andaluza. Soy andaluz. Soy andaluza.